Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Rituales Infinitamente Poderosos. En esta ocasión les traigo un maravilloso baño de florecimiento y de apertura de camino, súper sencillo pero muy efectivo. Todos los ingredientes que yo estoy utilizando aquí, que voy a utilizar son completamente naturales. Ustedes lo pueden encontrar en todas partes y lo pueden encontrar súper fácil. Lo primero que les quiero decir es que este baño me lo han inspirado mis espíritus, o sea que funciona así pero sí, ¿ok? No pueden tener como la menor duda de que esto no va a funcionar porque funciona pero miren así. O sea, las personas que yo les he dado a este baño, la verdad es que me dicen, mira tenía muchísimo tiempo que no encontraba trabajo y luego de hacerme ese baño lo pude encontrar o se lo di a un hijo y lo que sea. Lo primero que les quiero decir es eso. Lo segundo que les quiero decir es que este baño ustedes lo pueden hacer en cualquier lunación menos en la luna decreciente. Recuerden que la luna decreciente sea para purificación, para alejar y no para atraer. Y este es un baño de atracción, de florecimiento económico. Lo otro es que este baño yo siempre les recomiendo un número impar, ¿ok? Puede ser un día, puede ser tres o puede ser cinco o siete o nueve, ¿ok? Pero honestamente el baño es tan bueno que con una sola vez que ustedes se lo den, ustedes van a ver bastante buenos resultados. Bueno, lo primero que nosotros necesitamos para el baño es un envase que ustedes lo tengan específicamente para eso. Este es mi sopera como para baños espirituales. Si ustedes, o sea, me siguen en mi otro canal, Soluciones Místicas, ustedes saben que mis baños yo siempre lo hago en esto. Esto yo lo compré específicamente para eso porque no puede ser, o sea, un envase de la cocina ni nada por el estilo. Tiene que ser algo que usted utilice solamente para eso. Entonces vamos a necesitar un coco, un coco seco. No sé si oyen el agüita. Vamos a necesitar romero, ¿ok? Que bueno, yo les recomiendo que sea verde. Vamos a necesitar canela, azúcar, una cerveza y flores. Aquí yo tengo mi territo de flores que, bueno, lo mantengo en la nevera porque como yo me dedico a esto y siempre ando haciendo, o sea, mis trabajos de la activación del amor y todo ese tipo de cosas para los clientes. Yo siempre, o sea, lo tengo en la nevera porque es más cómodo así. Y lo otro que vamos a necesitar, no menos importante, es una velita. Yo he agarrado la verde, ¿por qué? Porque en este baño, o sea, vamos a trabajar con todo lo que es la energía del dinero y con todo lo que es la energía de la prosperidad. Entonces he elegido verde porque vamos a velar este baño. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner los ingredientes para que no tengan como confusión. No se puede sustituir ningún ingrediente, ¿ok? Mis espíritus me lo han dicho así y así es que va. Vamos a poner tres ramitas de romero. Así que, bueno, siempre vamos a trabajar en número impares, pero a mí me encanta mucho el 3 por la sencilla razón de que el 3 es un número, es el número más multiplicativo que hay. Por eso sea, siempre en metafísica se dice tres veces tres y, por ejemplo, para las personas, o sea, que siguen la religión cristiana, hablamos también, o sea, de la trinidad, que está Dios, el Espíritu Santo y su Santo Hijo Jesucristo. Bueno, entonces esto que tenemos aquí es canela. Tiene que ser canela en astillas. No les recomiendo que la utilicen en polvo por la sencilla razón de que le puede dar alergia en su cuerpo y le va a picar bastante. Entonces también vamos a necesitar tres astillas de canela. Vamos a ver por dónde pongo estas cositas por aquí para ir haciendo más espacio en el altar. Esto que tengo aquí son terroncitos de azúcar. Ponemos dos y ponemos un poquito más de azúcar, o sea, molida. Bueno, vamos a ver. Solamente un poquito. Para las personas que me siguen, bueno, saben que trabajar con azúcar es súper buenísimo. Yo en estos días estoy subiendo al canal todo lo que tiene que ver un video para que ustedes aprendan el uso del azúcar y de la sal en la magia para que sepan todo lo que se puede hacer. Bueno, vamos a poner las flores. Yo aquí tengo muchas flores. Como este es un baño de florecimiento, aquí tengo, o sea, flores amarillas, que bueno, vamos a trabajar para la suerte. Estos capullos que están a punto de florecer, también yo les recomiendo, o sea, que traten como de poner, pero tampoco no se haga mucha, como no se coma la cabeza, como dicen los españoles. Porque si usted no consigue este tipo de flores, usted échale la que usted quiera, pero estos son los colores que yo más les recomiendo. Amarillo para la suerte, porque evidentemente vamos a trabajar, o sea, con la suerte. Y bueno, he agarrado unos cuantos petalitos de rosas amarillas, por supuesto. Y bueno, esta que tengo aquí es rosada. Y ya con eso estamos. Siempre en números impares, por favor. Aquí voy a poner tres. Anda, sí. No creo que tenga como más. Bueno, acabo de ver esto, que bueno, tiene polen. Si ustedes, o sea, no pueden poner como la flor completa, como, bueno, yo estoy poniendo solamente una flor completa, agarren, o sea, esta parte con el polen. El polen es muy bueno para abrir los caminos, para traer mucha suerte y para traer mucha prosperidad. Yo, bueno, yo vuelvo y cierro mi tarrito porque estamos en una época de cuarentena, para las personas que están viendo este video en la época que yo lo estoy subiendo. Y es bien difícil ir al supermercado, aunque sí se puede, pero para evitar, o sea, uno cualquier tipo de inconveniente, mejor o sea, quédense en su casa. Bueno, entonces esto que tengo aquí es el coco. Yo tengo por aquí mi taladro. Bueno, no el mío, se lo he robado a mi marido, pero vamos a ver si lo agarro. A ver si puedo lograr abrir esto y en vivo aquí, y no tengo que parar el video. Bueno, vamos a ver. Y nada que abrió el bendito coco. Vamos a intentar en otro hoyito. Vamos a ver si no voy a tener que pausar el video. Bueno, vamos a ver si sale todo. Ahí está. Bueno, entonces cuando estemos sacando el coco, ustedes saben que el coco es el agua bendita más poderosa que hay. Vamos a ver si puedo poner esto por aquí, que no se me caiga el stand del teléfono. Ustedes saben que el coco es el agua más bendita que hay. Y entonces, cuando nosotros estemos vaciando el coco, vamos a empezar a decir, saco salud, saco suerte, saco prosperidad, saco abundancia, saco buena suerte, saco todas las bendiciones que este fruto bendito me pueda dar a través de su poder. Vamos a ver. Bueno, y no tenía mucha agua el coco, pero no importa. Vamos a ver. Sí, eso era lo único que tenía. Entonces, no importa. Con un poquitico ya con eso. O sea, ustedes tienen lo principal es que pongan esa energía ahí. Y ahora vamos a destapar la cerveza. Vamos a ver cómo lo hago sin que se vea la marca. Aunque las personas de mi país saben cuál es, porque es bastante tradicional. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué vamos a utilizar cerveza? Porque la cerveza trae mucha suerte. Las burbujas suben la suerte de la persona, pero también la cebada. La cebada trae mucha suerte y mucha prosperidad. Entonces, vamos a ver cómo lo volteamos sin que se vea la marca. Y vamos a poner la cerveza en el baño. Y que vamos a decir, subo mi suerte, subo mi prosperidad. Así como estas burbujas están aquí altas, así subo yo en el trabajo, en los clientes y en todos mis negocios. Amén. Y ya esto está, señores. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a velar el baño. Vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a esperar que las burbujas bajen un poquito para que la vela pueda flotar. Vamos a ver si se queda. Bueno, vamos a ver. Aquí creo que se va a bajar un poquito. Bueno, ahí creo que ya está. Entonces, agarramos nuestro fósforo. Con mucho cuidado que no se manje, porque recuérdense que la cerveza tiene alcohol y esto puede ser un poquito incómodo o puede traer algún tipo de situación. Bueno, se me apagó mi fósforo. Vamos a ver. Y nosotros vamos a aprender. Ay, yo creo que el alcohol o las burbujas me están, o sea, apagando el fósforo. Pero buscamos la manera de hacerlo. Sí, yo creo que eso es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver cómo prendemos esto, que lo pongamos aquí. Eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que el aire de las burbujas está apagando el fósforo. Pero no se preocupen. Yo voy a ver entonces cómo lo hago. Voy a buscar otros fósforos un poquito más grandes. Así que me regalan un segundito y me disculpan para seguir, o sea, intentando prender la velita. Y bueno, perdón, ya estoy. Entonces, vamos a ver si con estos hay más suerte. Sí, y ya creo que se va a prender. Y ahí está. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros cuando prendamos esta vela, nosotros vamos a decir lo siguiente. Yo le enciendo esta vela a Dios, al Espíritu Santo, el gran poder de Dios, a su Hijo Jesucristo, a la Virgen, a San Miguel Arcángel, a mi Ángel de la Guarda, y a todos y cada uno de mis espíritus que me acompañan desde el momento de mi nacimiento, que se han ido agregando a mí, a mi codro espiritual, y me acompañan para que ustedes pongan una gran bendición aquí. Y yo puedo encontrar a través de este baño mucho florecimiento económico, mucha apertura de caminos, muchos clientes y mucha prosperidad. Yo se los pido, yo se los suplico. Así como esta vela es verde, así yo les pido que ustedes reverdezcan mi economía y ustedes hagan que mi economía florezca y que mi economía y mi situación económica y todos mis negocios se llenen de verde frescor. Así como las plantas son verdes, así yo les pido que ustedes pongan verde mi economía, de frescura, de mucha prosperidad y mucha abundancia. Así como yo tengo flores aquí, las cuales yo se las ofrezco a ustedes, así yo les pido a ustedes que ustedes hagan florecer mi economía y mi abundancia. Amén, amén, amén. Señores, y esto es todo. Ya aquí está su baño. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto hasta que la velita se consuma. La velita puede durar, por eso yo les recomiendo de esta Detilite, pero aparte de para eso, para que le dure, no le dure mucho, lo que vamos a hacer es que también para que nos flote, o sea, porque la vamos a utilizar, o sea, como la velita flotante para poder, o sea, velar este baño. Si usted tiene problemas para usted encontrar este tipo de velas que aparecen en todas partes, lo que yo les recomiendo es que ustedes agarren una vela y la pongan al lado del baño para que igual, o sea, la luz le llegue. Y esto es maravilloso, señores. Todas las personas que yo les he dado este baño no se han arrepentido y la verdad es que trae mucha suerte, mucha abundancia y mucha prosperidad. Recuérdense que el azúcar agarra todo lo que es la información de lo que usted esté haciendo. Pueden verlo eso en el video que voy a estar subiendo en estos días. Y aparte de todo esto, la cerveza nos va a ayudar con la suerte, las flores también nos va a como atraer, o sea, muchas bendiciones económicas y la canela, por supuesto, con el dinero y con la prosperidad. El romero lo que nos va a ayudar también es atraer mucha riqueza y mucha prosperidad, pero aparte de todo esto, nos va a limpiar de cualquier energía negativa que nosotros no hayamos podido quitar con limpiezas. A propósito, recuérdense que este tipo de baños o cualquier tipo de trabajo que usted vaya a hacer para florecimiento económico, apertura de caminos, siempre, pero siempre se hace luego de que usted se purifica, ¿ok? Así que siempre recuérdense limpiarse antes con un baño de sal, con un cítrico, con un limón, con lo que sea que usted se vaya a limpiar, pero límpiese antes de hacer este tipo de ritual, porque si no, los resultados usted no los va a ver tan buenos. Si usted tiene brujería, si tiene salación, entonces siempre, pero siempre se me limpian. Pueden estar encontrando las limpiezas en mi otro canal y en este también, ¿ok? En mi otro canal Soluciones Místicas y aquí también en Rituales Infinitamente Poderosos. Así que les deseo lo mejor, les deseo que puedan encontrar mucho éxito, que las personas que no encuentren trabajo lo encuentren a través de este maravilloso baño que sé que es así. Si lo hacen como se los estoy diciendo, esto no tiene perdedera. Si, por ejemplo, ustedes no encuentran un ingrediente, traten por lo menos de conseguir los más importantes que, bueno, son la azúcar, la canela, el coco y la cerveza. Pero, por ejemplo, traten de conseguir una flor, aunque sea que usted se la saque de su jardín o de lo que sea. El romero sería muy bueno realmente que le pusieran todo, pero en dado caso de que usted no consiga cualquier ingrediente, puede, o sea, obviar el romero, aunque es muy bueno como quiera, pero otra observación, la azúcar siempre blanca, por favor, no me la sustituyan por azúcar morena que nos da los mismos resultados. La cerveza tiene que ser rubia, amarilla, porque estamos trabajando con la suerte, estamos trabajando con el dinero, no puede ser porque hay países que tienen cervezas negras, cervezas oscuras y no necesitamos esto. El coco, les recomiendo que sea seco porque es más concentrado, pero si encuentran un coco verde también lo pueden estar utilizando. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ya les aclaré todo. Espero que lo pongan en práctica, que le traiga magníficos resultados, como siempre me lo ha traído a mí y a mis clientes. Les deseo lo mejor, los quiero mucho con el alma y gracias por oírme, gracias por su tiempo. Si le gustó, por favor, suscríbase, denle like y comparta y me pueden seguir en mi otro canal, Soluciones Místicas, en donde usted va a encontrar lecturas del café y lecturas del tarot semanales y mensuales. Así que muchas bendiciones. Bye, bye.